hola hola cómo están yo soy gaby aquí les tengo esta tirada gracias por estar aquí dios me los bendiga vamos a ver qué les quiere decir las cartas el día de hoy recuerden esta es una tirada general colectiva no es una tienda personal y cualquier información que necesiten saber de mí está en la descripción del vídeo ok gracias a todos por estar aquí vamos a echarnos un rapidín porque ya casi voy a regresar jale ya casi sacaba mi break so vamos a ver qué hay aquí vamos a ver qué tranza ok 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 reina de bastos templanza y cuatro de tentáculos ok creo que has pasado un periodo de separación con el exterior ok o te alejaste de muchas personas creo que esto te ha ayudado bastante a empoderarte a entrar en una energía un poco más positiva de cómo estabas ok y eso es lo mejor que uno puede hacer es estar pasando tiempo en soledad para transformarnos ok creo que tomaste la decisión de sanar de hacer cambios cambiar de hábitos y honestamente creo que esta energía que estoy viendo aquí es quizás la mejor decisión que pudiste haber tomado en tu vida porque te va a abrir puertas que ni tú te imaginas ok siempre que decidimos sanar y transformarnos pasan milagros y nos llegan bendiciones ok creo que ni te imaginas todo lo que bueno que viene hacia ti ok creo que te vienen muchas celebraciones la divinidad realmente te va a te va a bendecir realmente te van a premiar ok por el gran trabajo que estás haciendo en tu corazón en tu alma creo que estás abriendo una puertita mágica que quizás pensabas que no existía creo que no estás muy acostumbrado muy acostumbrada a recibir muchos halagos ok a recibir muchas cosas buenas nada más porque te las mereces creo que siempre has trabajado duro por por todo y ya no vas a tener que trabajar tan duro por todo ok creo que en el pasado quizás las cosas estaban lentas quizás las cosas no avanzaban quizás las cosas no se te daban como pensabas que iban a ser ok pero creo que a pesar de todo siempre guardaste tu paz tu buen corazón y soltaste muchas cosas es como que llegó un punto donde te elegiste a ti te elegiste a ti y avanzaste hacia tus sueños no permitiste que nadie pusiera como mala influencia sobre ti no escuchaste a las víboras no escuchaste a la gente que te decía no puedes creo que te han minimizado mucho por mucho tiempo pero es como que ya te valió madre si antes te dañaban con ese tipo de pendejadas de humillarte de minimizarte de hacerte sentir que no vales eso como que ya quedó atrás ya ya maduraste sanaste tu corazón perdonaste soltaste y aunque había muchas víboras queriendo atacarte es como que ya no te importa hacías caso a tu intuición has hecho caso a tu intuición y estás altamente protegido protegida por la divinidad o sea hello creo que ok puede ser que esté alguien aquí algún ex tuyo o una ex está enferma esta persona o está muy 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 mal está en depresión puede ser ok esta persona creo que en el tiempo que estaba contigo cambió y se fue con alguien como por lujuria ok por sexo por una relación sexual y optó por no estar contigo ok eso se fue a tener una relación sexual su intuición le decía que era lo correcto pero tuviste la espalda aquí a esta persona y elegiste you know seguir tu camino y hacer otras cosas esta persona simplemente estaba en una energía de jugador de jugadora y eligió y no la calentura básicamente esta persona pensó que tú no te ibas a dar cuenta o que iba a ser un secreto pero no creo que de alguna manera todo salió a la luz esta persona está optimista de que nunca te ibas a enterar y que nunca tenía que hacer nada nomás un día regresar y si regresaba porque pensó que con lo que se fuera mejor ok esta persona ya se fue con alguien que pensó que iba a ser su feliz para siempre y no recibió nada y de hecho perdió mucho ok esta persona no te apreció pero ahora te aprecia ahora te está apreciando y ahora quiere venir hacia ti ok esta persona te extraña mucho 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 y se lamenta la pérdida esta persona lo que pasa es que es muy rebelde esta persona piensa que si se da una relación seria es como que se va a someter o que va a ser encarcelado o encarcelada esta persona quiere ser libre pero no libre de libre sino libre de libertinaje de meterse con quien sea de hacer lo que sea ir y venir sin que nadie le diga nada esa es la libertad de esta persona meterse con cualquiera es la libertad que quiere y está bien la tiene que la aproveche a huevo se lamenta de haber hecho eso en ese momento que ustedes se separaron o que esta persona te dejó es lo que pasó esta persona no quería estar enjaulado enjaulada y se fue pues con sus opciones y ahora no deja de extrañarte y de lamentarse de no tenerte en su vida para esta persona tú has sido una inspiración le estás inspirando a cambiar a ser diferente ok esta persona pensó que era el estilo de vida que quería el que eligió y resulta que no no era lo que quería esta persona es como que quería comprobarte algo quería comprobarte a ti o al mundo que no te amaba que no te necesitaba que no eras nadie que no ibas a lograr nada es como que luchó para para mentirse a sí mismo a sí misma de las emociones que tenía por ti ok otra vez me salió la salud esta persona está mal de salud esta persona se resistió al amor no quiso el amor no quiso el amor te fuiste y ni modo esta persona le gustó pensó que iba a tener victoria ya con todas sus opciones que esa era la vida tener a una y a otra y a otro y a otra y a muchos y a lo que sea una puta gallina me vale verga pensó que esa era la mera la mera vida a huevo duro y tupido que eso no se acaba esta persona perdió una gran oportunidad ahora te quiere manifestar en su vida pero no no puede controlarte no puede manipular tu energía porque tú estás en tu energía natural que es amor estás en tu poder eres dueño o dueña de tu vida y no puede quitarte eso esta persona es parte de un grupo ok esta persona hace unos días salió una lectura así esta persona está metida o metido en una organización y aquí hay una persona de autoridad o le pagó una persona de autoridad para que se fuera en contra de ti o esta persona puede ser que se haya transformado en esa forma de esa persona de autoridad puede ser que esta persona de tu pasado sea líder de un culto o haya empezado un culto o es no sé jefe en un negocio familiar o es parte de una de un grupo familiar un negocio puede ser cualquier una organización puede ser cualquier grupo de amigos un culto una religión pero sea la persona de autoridad aquí que tiene mucha influencia esta persona quiere que le tengas empatía esta persona no quiso adaptarse a ti en el pasado y tú no te adaptaste a la mierda de esta persona y está bien eso te llevó a lograr muchas cosas en tu vida esta persona no tiene visión es una persona muy egocéntrica ok esta persona tu energía tu vibración era muy elevada ok y creo que eras como una amenaza para esta persona esta persona no quería cambiar su manera de ser y está bien cada quien esta persona lo que le gusta es el poder siente que tú eres muy rebelde que a ti no te pueden domar eso es un problema para esta persona quiere venir a negociar contigo porque te quiere dominar te quiere seducir sexualmente y que te hagas que le veneres como si fuera Dios cualquier persona que venga de tu pasado si sabes quién es esta persona aléjala de ti esta si no me gusta esta persona quiere manipularte yo creo que está trabajando con alguien ahorita quizás para venir a ti y darte algo de comer o hacerte algún tipo de brujería magia sexual te quiere dominar y te quiere seducir sexualmente para que le estés alabando si si lo que tú quieras papi mi rey mi reina lo que tú quieras mami quiere que sea sumiso sumisa pero como obediente sin rezongar y sin preguntar y sin decir nada que se compre una pincha mona plástica esas no hablan no escuchan y no miran no hacen ni verga ahí nos vemos